¡Suscríbete al canal! El pasado 14 de octubre se celebró en Leones, Córdoba, la primera competencia de Operación Éxito. El objetivo final, obtener una de las tres aventuras en juego, kayak, ping pong, planeador y como broche de oro el máximo premio. Un viaje a Puerto Rico para participar en la magna competencia internacional de Operación Éxito. Los estudiantes se lucieron en tres rondas de competencia y una final, en la que Micaela Focini, de 17 años, resultó ganadora y representante de Argentina en la magna competencia. Chile. Alejandro Roa se convirtió en el representante de Chile luego de que contestara correctamente en un máximo de cuatro minutos preguntas sobre matemáticas, física, química y biología. Para el joven de 15 años, el haber ganado la máxima competencia de Operación Éxito el pasado 20 de octubre, se ha convertido en uno de sus mayores logros. Según su profesor de matemáticas, José Núñez, Alejandro es un excelente alumno, le gusta practicar fútbol, trabaja en las clases fuertemente y va más allá que el resto de sus compañeros. Costa Rica Fue en el auditorio de la Universidad Latina, sede en San Pedro, Costa Rica, donde Daniel Zúñiga conquistó la máxima competencia de Operación Éxito. El joven de 16 años participó de tres rondas muy reñidas, donde su principal rival fue un compañero de su misma clase. Momentos de emoción se vivieron durante los desempates en la primera ronda, ya que Daniel y su compañero Brandon Figueroa mostraron un nivel alto de conocimiento. El estudiante, que cursa su último año en el Colegio Científico de Cartago, antigua capital de Costa Rica, sueña en convertirse en ingeniero eléctrico y nos cuenta que le divierte pasar tiempo con sus amigos. España El pasado 23 de noviembre en el Centro Cultural Buero Vallejo de Madrid, Pablo Pérez se convirtió en el ganador de la máxima competencia de Operación Éxito, tras derribar con sus conocimientos a 39 jóvenes que tenían su mismo objetivo, representar a España en la magna competencia internacional. Entre sus actividades favoritas está el hacer deporte y estudiar. Perú En una final de emociones y gran suspenso, la estudiante de 15 años Giselle Salazar el pasado 21 de octubre resultó la ganadora de la competencia final de Operación Éxito. Frente a un público lleno de algarabía, los 16 estudiantes finalistas demostraron sin duda alguna sus conocimientos de matemáticas, ciencias, tecnología y ambiente. La tensión aumentó en la última ronda cuando solo quedaban los dos finalistas, Giselle y el joven del quinto año de secundaria, Juan Manuel Pesantes, resultando ganadora y representante de Perú en la magna competencia.